Todas las gladiadoras arrancan nominadas. Empiezo a repartirle sus toques. Adelante chicas, la cara de la barra y me dice que pasó Dani en qué momento. Arrancan todos nominadas. Sí, más ganada hizo Magno. En una de las competencias le puso a las más débiles y es una de las competencias que más puntaje alto tiene. Pero me parece súper bien que haya pasado eso para así poder limpiar un poco el equipo y que se queden solamente personas que sí quieren estar y que sí ponen garra para seguir ganando los días. Justamente yo le puse en la última competencia a Gessy, a Ceci para que se puedan superar y si es que no se superaban que se vayan nominadas a una de las dos. Pasó esto. Lo único que quiero decir es que a Magno no le salió su estrategia porque se nota leguas que se quiere deshacer de mí, de Gessy y de Abril y no le pudo salvar a sus... No le pudo salvar a sus preferidas. No le pudo salvar a sus preferidas. Aparte el muy caradora se está recuidando porque es semana de mujeres. Quiero decir nomás que me gustó el sistema de la nominación porque el capitán acomodé el lugar, se quiso deshacer de mí y de Ceci. Y ayer armó la lista como para que pierda el equipo amarillo. Como para que pierda el equipo amarillo. Y una de las dos se vayan nominadas. No me salió la cosa como yo quería. Yo no me esperaba que iba a ser de este tipo de nominación hoy y que cambió radicalmente. Y ahora, después de esto, resuena aún más lo que decía Derlis hace un rato. Muño, estás con Magno para que pueda dar una devolución de todo esto. Sí, primero quiero la euforia de Ceci durante el material impresionante. ¿Qué le decía a Magno mientras veíamos el material? Ahí tenés, Capiú, ahí tenés, ahí tenés, no te salió. Te salió la estrategia, dice Ceci. La verdad que no, no me salió porque a mí no me conviene tener gente que no quiera competir. Yo quiero que demuestren si quieren seguir con color. ¿Sabes qué? Nosotras, por lo menos ahora, ya nos animamos y hacemos en vivo las cosas. El equipo rojo nunca va a ganar. Así siempre, si le pone a Mili y a Ebe, a sus mejores competidoras, le pone... Si le ponía a Kari en esta apuesta que nosotros ganábamos. O sea que vos estás hablando de una teoría conspirativa en el rojo. ¿Cómo es esa teoría? Porque los rojos hacen todo así que no entiendo, no entiendo. Quiero entender esa teoría porque me mareé. Y siempre aseguran con sus mejores competidoras. Y pues si le ponían a Kari, me iban a ganar. O sea, sí, le ponen a Kari en la primera y después ya no le ponen más. Sí, eso es lo que te dije. Ah, esa es la teoría del rojo para ganar. A ver, se acercó la primera dama del rojo. Yo quiero saber por qué Ceci tiene miedo a la nominación. ¿Tiene miedo de ir contra mí? Voy a demostrar en la nominación, entonces. Y ahora seguro vamos a tener una... Una nominación juntas y vamos a ver quién gana, no sé. Pero yo no voy a hablar antes de tiempo porque así hizo vida y después, ¿qué pasó? Así hizo vida y después se fue a avanzar, ¿cierto? Claro, todo es. La competencia es de lo que es lo que sirve. No hay que tener miedo porque yo también te puedo demostrar, te puedo demostrar. Cuidado en la mano porque le vamos a golpear a ella y todo. Mira mi camiseta, mira. Ya estamos nominadas las dos, vamos a ver. Están todas nominadas. Ahora está Celia que se acercó, Celia no entiendo, ¿qué pasó? Ceci no solamente le tiene miedo a Kari, le tiene a Meli y a mí también. Así que, tranquilita nomás y demostrar... Yo les pongo el micrófono, chicas, tranquilos. Si me van a embujar... A ver, decime. Demostrar en competencia a Ceci y si es que ganamos en el día y te mereces ser salvada, vas a salvarte. Pero si no da nada de vos, ¿cómo vamos a ganar? ¿Pero qué vamos a poner nosotros? Ya sabemos el capitán de Hijo de Una que le va a salvar a Meli o a Celia. ¿Qué pasó, Meli? Es un bolongui, acá en amarillo muñoz, se complicó de repente la cosa. Hay una especie de... Hashtag bolongui. Es preferencias. Solamente que la que más garra ponen para las competencias somos Celia y yo. No, es preferencia, eso no es. A ver, mami, un ratito, sí. Bueno, mami, está bien, mami. Ok, Kari último para cerrar porque estamos re corto de tiempo. Yo no quiero hablar todavía. Es que lo que pasa es que tienes que redondear, hacer la puerta porque si no, nos vamos hasta mañana. Dale, ya no. A ver. Dejá de juntar monedita para salvarte la nominación, lo único que te voy a decir. Yo no junto monedita, billete, no monedita. Billete, billete. Kari, billete, coge, no monedita. ¿Para qué voy? Me sirve la monedita, billete. No transferencia, porque ahora hay monedita o billete es complicado. A la política ya no tenemos objetivo. Puedes reponerle. Claro, más digital. Así es la cosa del bóker amarillo. Sabes que este tema del confre con los tops para todas, ¿viste lo que ocasionó? Ahora hay una cosa, todas contra todas. Al parecer el conflicto estaba en el equipo amarillo, después rebotó a Kari, entraron las del rojo. Pero sí la que está ahí en el ojo de la tormenta es la Barbie, Ceci. Exacto. No le escuchamos a Gessy tampoco. ¿Por qué hablando ella? Sí. ¿Quién es? ¿Ceci o Gessy? Porque a Gessy no la escuchamos. ¿Y qué tanto está diciendo Ceci? Ya está chila. Claro, no pudimos escucharte porque justo vino Ceci, Mel y Celia y todo. No sé por qué si tenés miedo de ir nominado, no vamos a pasar por eso. Se quiere deshacer de vos el capitán, de Magno el capitán. Se quiere deshacer, quiere limpiar el equipo, gente que no pone la camiseta, que no se moja la camiseta. Decía, ¿considerá que sos una de las y ahora que no moja la camiseta, que sí? Como se dice, sí, te vas muchas veces nominado a salir más fuerte. Me vas a tener acá hasta la final. Me vas a tener hasta la final, dice Magno, que golpea la pileta y todo. Estaba con una cara, bueno, complicado. Magno que confirmó la teoría o la suposición de que al parecer había protegidas dentro del equipo amarillo. Él lo dijo, sin pelo de la lengua así, quiero proteger a las buenas y a las malas afuera. Justamente aceptaba el plan y la estrategia que tuvo, que planteó el día de ayer, de mandarle justamente en la última competencia, en la que vale más puntos, 300 puntos, a Gessy y a Ceci para que peleen en batalla, mojen la camiseta, como ustedes quieran decirlo, para demostrar si es que merecían o no estar en la competencia. Solo que el día de ayer les tomamos por sorpresa con esta nueva metodología de nominación de esta semana. Hoy vamos a estar conociendo a otra gladiadora que va a ser salvada. Será de la furia roja, será del equipo amarillo, todavía falta una competencia para llegar a eso.